Temor y desesperación es lo que sienten estas personas tras los constantes derrumbes que se registran aquí. Porque si no hay fuerza en las paredes, el terreno de abajo ya podemos amanecer muerto en cualquier momento. Estas personas que habilitan estas viviendas piden de las autoridades correr en su auxilio, ya que sienten temor de en cualquier momento morir aplastado. Demasiado preocupante, pero entonces nosotros no tenemos un trito en calle. Si tuviéramos un agregado militar de esa gente grande de allá, un diputado o algo, tú ves, a lo mejor hicieran algo por nosotros. Los derrumbes además están afectando varios tramos de la carretera Licey, por lo que varias comunidades podrían quedar incomunicadas con la carretera principal y caminos vecinales aledaños. Ya mira la situación como está, si viene un temporal de agua, se va a derrumbar todo eso, mira como está. Ahí donde está usted, eso está hueco allá abajo. Eso es tomarle al gobierno, al presidente, que ese dinero está invirtiendo, y los síndicos en botella y cosas, que lo cojan para eso. Los habitantes de Borojoy pegan el grito al cielo debido a que en varias ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades para solucionar el problema, pero todo esto ha sido en vano. En la provincia de España, Junior Marte, Noticias S.I.N.